Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Brian Guayotuma y ahora veremos look de batería que tenemos para el teclado Roland XPS30 que le hace al XPS10, también al Juno. ¿A qué me refiero, look de batería? A esto. A esa batería que suena, que se apaga cuando apreto, funciona con el USB conectado y no hay que envidiar nada en calidad. Como una batería Roland, de la misma marca de este teclado, te suena con esa calidad, o sea, te puedes presentar y se bota esa secuencia de calidad. Es más, una forma de cambiar sin hacer cortes de tiempo es que, digamos, yo aprieto el 1, luego me voy al 2 sin soltar. Miren cómo hace un círculo. Y cómo lo hace de manera continua. Es un look. Da vueltas el look hasta que tú pongas stock. Es de manera indefinida. Bueno, ¿para qué nos sirve? Para poder tocar una canción y acompañarnos. Pero, ¿qué look tenemos? Ya que estos looks están en oferta. Bueno, aquí teníamos primero cumbia sureña. Puedes crear carpetas de look. Por ejemplo, en esta carpeta hay tres. Para tocar el guaynito. Bueno, y puedes subir el volumen de look en esta parte. Aparte de que tus sonidos, tus samples, van a seguir soniendo. Ves, sigue sonando. Tenemos look de batería de cumbia sureña, guaynus sureña, todo, todo, todo. Totalmente variado. Cumbia normal. Escuchan la calidad que tiene, ¿verdad? Muy buena calidad. Cumbia sureña, guaynus sureña, morenada, todo, 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 todo. Estos son para que el baterista haga ya su reorio. Todo género musical ordenados por carpetas. A ver, voy a hacer al azar la prueba, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Tenemos para que acompañes tus canciones. Cumbia normal. Con su variación. Interesante. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, por ejemplo, esto es para que tú toques, digamos, un guaynus sureño. A ver, ¿dónde está? Para que puedas acompañarte ahí. A ver, vamos a escuchar ya. A ver, nos vamos al banco cero. Bueno, este es de sociedad. No voy a probar cualquier sonido, chicos. Porque no me va a alcanzar sino el video. Por ejemplo, tú empiezas así. Te voy a dos. Y para que acabes. ¿Ves? Acaba. Todo genial. Tú mismo puedes crear tus looks de batería de calidad. Voy a probar unos cuantos. Hay guaynus sureño. ¿Qué más tenemos? Con intro. Con salidas. Como si fuera un teclado a Ranger. Pero obviamente es look de batería. No hay bajo ni piano. Es base de batería. Es para tú, ¿me ves? Con su llamadita. Y ya domino ya. Por ejemplo, si yo aprieto el uno y lo dejo. Va a pasar esto. ¿Viste? Nada. Es que yo ya conozco. Está desactivado el look aquí. Tengo que apretar el uno y el dos para que haga un círculo. Tienes que saber también dominar cómo está el look de batería. Interesante, chicos. Aprovechen que estos samples tenga oferta. Guaynus sureño, cumbia sureña, cumbia normal. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Paraguay nos tipo Busquen, Candido, tipo Yisunesa. Bueno, si ya haces golpes. Conecto una batería electrónica. Cumbia normal. Ya es cumbia normal, normal, normal que tenemos por aquí. A ver, escuchamos. La misma cumbia normal, pero en un tiempo mucho más rápido, más jalado, como dirían algunos. A ver, puedes guardar en una carpeta de son hasta ocho para que te compretenos. Un tipo Guayno diferente para las personas que tocan otro estilo de Guayno. A ver qué tenemos por aquí. Todo tipo de look. Un tipo Brindis, tipo Águil. Con su llamadita, todo genial. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Morenada. Morenada. Todos esos géneros tenemos. Aprovechen que estos look están en oferta. Salad. Ahora otra cosa. Las personas que compran el paquete de samples del teclado oficialmente, los look se los regalo de cortesía. Los que compran el paquete general. Esa es la oferta. Pero si quieres los look nomás, también te hago precio. Bueno, ya probamos ese género. A ver, probemos otro que tenemos por aquí. A ver. Bueno, ya probamos esa cumbia azureña que es ya también sin bombo. A ver, a ver, a ver. Un guayno ya tipo Wailas, tipo ya otro género. Acá solo el mito que es una entrada. Bueno, chicos, y esos serían los looks de batería. Acá tengo unas secuencias para los que tocan sus merengues. No sé si tendremos aquí. También, aparte de look, puedes poner temas en formato WAC. Esto es para los que tocan la bala. Puedes tocar algo así, mira. Ahora, si tú haces ahí tu bajo con la mano izquierda. Y tu pick y tu look. Podrías tocar solo con el teclado y suena bastante ya. Genial. Ojo, chicos. Estos looks de batería suenan de calidad. Como les dije, no tienen nada que envidiar a una batería de la marca Roland. Saludos. Saludos.